Hoy es un día para consentirte con Vela, entonces hemos hecho la invitación a nuestras clientas más frecuentes para que vengan y tengan la recomendación de la mano del experto Felipe Tobar y bueno, eso prácticamente es lo que hemos desarrollado ahora en la tarde, hemos estado haciendo los tratamientos para el cuidado de todos los cabellos. Tenemos todo el portafolio de Vela, nuestro salón es un salón oficial, que tenemos la exclusividad de la marca, es decir, no trabajamos con ninguna otra y tenemos desde la línea en vivo, que es la línea estándar, hasta la línea más sofisticada, que es la línea de SP y según lo que necesita el cabello, estamos recomendando a cada uno. Vela, profesional, llevó adelante la campaña Un Día para Consentirte, en la cual en diferentes salones de belleza utilizan estos productos de calidad para cortes y peinados de cabello y el director nacional de formación, el colombiano Felipe Tobar, nos comentó su experiencia. Ha sido una jornada bien agitada porque la convocatoria fue fuerte, pero muy bien organizado, estamos tratando de consentir a todas las clientas de sus peluquerías. Bueno, lo que he notado es que hay cabellos muy bien cuidados, estas niñas trabajan el cabello de una manera muy apropiada y eso me parece súper saludable, con mucha responsabilidad. Hay problemitas de caspa, hay problemitas de grasitud que pueden ser completamente normales y bueno, hay bastante cabello tinturado también, entonces quiere decir que las personas aquí en Tarija ya están entrando en el mundo del color. Vuelvo y lo reitero nuevamente y siempre lo estaré diciendo, siempre dejen su cabello en manos de los expertos, en manos de las personas profesionales, no traten de hacer cosas de cuidado, de reparación o de procesos químicos en casa. Pero ¿cuál fue la impresión de las clientes de esta campaña promovida por Vela Profesional? Recién me están aplicando la segunda parte del procedimiento y hasta el momento está todo re bueno, genial, te explican súper bien qué es lo que te tienes que poner al cabello y siempre vengo a La Maja, entonces tengo mi cabello bien cuidado. La experiencia con Vela es asombrosa, siempre que aplican eso en mi cabello salgo feliz y además es parte de mi cuidado diario. El Salón La Maja de Jimenita siempre se encarga de mantener tu cabello sano, bajo las condiciones que lo necesita porque ningún cabello es igual y ella se encarga de cuidar cada detalle y darnos el mejor tratamiento. En tanto, el gerente regional de Vela, Max Arce, manifestó su satisfacción por esta actividad donde el objetivo final es satisfacer al cliente. Iniciamos el programa llamado Un Día para Consentirte con Vela Profesional. El día de hoy hemos trabajado con nuestro director de formación y educación, el señor Felipe Tobar, de Vela Bolivia, en el Salón La Maja. Y bueno, estoy muy feliz, muy contento de escuchar la experiencia de los clientes, los comentarios, ver el diagnóstico, ver el trabajo que han realizado con los clientes más fieles, más consecuentes en las visitas a sus salones. Y estamos muy contentos, porque acá tenemos un portafolio bastante amplio, bastante especializado para cada tipo de cabellos. Así que, bueno, me voy muy contento con esta experiencia.